¿Qué pasa gente? ¿Qué pensáis que me habéis ido de Youtube? Pues no me he ido, estoy aquí dándole durísimamente a Teamfight Tactics, entre otras cosas y os traigo build que me muero os traigo build, os traigo build pepina y partidaza que vais a flipar como siempre ya sabéis esta imagen que os he currado con todo mi cariño está en la descripción para que os la descarguéis, de la que os descargáis que ya que me he molestado en hacerla, le dais like, que os suscribís al canal y veis la partida completa y luego me comentáis y decís, oye tío vaya pasad y luego le dais campanita, ya complete, resulta que esta build empieza con una apertura, se basa en caballeros 2 Jordens 3 cambiaformas 3, vale 3 hechiceros, 3, 3, 3, 2 caballeros empezaríamos la apertura con cualquiera de los 2 caballeros que suelen salir vale, Garen, Mordekaiser Darius si pueden ser Garen y Darius mucho mejor vale, porque Mordekaiser da un poquillo de jena y luego el mejor DPS posible vale, a ser posible Ari o cualquier DPS que sepáis que mete bastante y vosotros lo protegís con los 2 caballeros y el DPS que va haciendo su daño no importa si perdéis en el early no perdáis mucha vida que no os pase como a mi que vais a flipar la tensión de la partida vais a flipar compráis en el camino eh todos los hechiceros que podáis si pueden ser Lulu, Vega y Ari sería perfecto porque eso va en el Mith vale, es con lo que vamos a jugar en el Mith y aparte Elise Elise clave y bueno los cambiaformas que podáis vale, los vais teniendo y a ver a quien podéis subir hay que subir a Elise clave vale no, ya no lo digo más Elise hay que subirla no, no se juega eh, Elise a no ser que no tengas otra cosa que jugar de momento te la guardas en el tablerito y juegas con Ari con Lulu y con Veigar entraríamos en Midgame vale y aquí la idea es que en cuanto aparezca Poppy sustituirla por el peor de los dos caballeros que tengamos vale por Mordekaiser por Garen o por Darius en principio si tienes Mordekaiser y uno de los otros dos pues por Mordekaiser fijo y luego ya decides el que más te guste o el que menos chetado tengas lo que sea y Sejuani muy importante meter a Sejuani también vale en cuanto aparezca jugaríamos el Midgame a nivel 5 con 2 caballeros y 3 hechiceros los que sean si pueden ser estos mejor porque si son estos ya vais a tener a Poppy con Veigar y Lulu que les va a dar Jordles vale ya van a empezar a esquivar entonces 3 hechiceros a nivel 5 con 2 caballeros si puede ser Poppy mejor para ser los Jordles repito vais a hacer dañito vale os vais a estar ya manteniendo no como yo que hice un pofurri ahí que no me decidí por nada pero así le damos tensión a la partida vale y a nivel 8 la build se considera completa se considera completa porque ya tenéis que empezar a conseguir a NAR a Shibana y a Swain vale en cuanto aparezcan Aurelion Sol también va a ir en la build final cuando aparezca y nos quedaríamos con Poppy y Sejuani como caballeros Shibana, NAR Swain o Elise en su defecto hasta que aparezca Swain estos 3 como cambiaformas Ari que daría salvaje a NAR y Aurelion Sol y LULU y a Veigar los sustituiríamos por Aurelion Sol vale en cuanto pudiéramos cuando ya tuviéramos los 3 Jordles que son LULU, NAR y Poppy y tendríamos aquí los 3 hechiceros con los 3 cambiaformas con los 2 caballeros con los 3 Jordles muy guapo ¿no? perfecto vamos a hablar de la build vale las builds que van a llevar los personajes he puesto los 4 posibles carries que llevaría esta build y los he ordenado por lo que me parece a mi que es la importancia que tienen como carries en la partida vale Swain sería principal el principal carry con un Morelo y un GA ¿qué pasa? que Swain es el último en llegar entonces estar aguantando objetos por un Swain que quizá no aparezca es perder mucha vida y perder muchas batallas por el medio lo vais a ver porque en esta partida me pasa vale entonces si os veis apuraos podéis hacer en el Ise el Morelo no va a hacer nada y el GA tampoco porque aunque el Ise se reviva no va a hacer daños pero lo podéis tener crafteado también se lo podéis tener crafteado al Veigar por ejemplo el Morelo hasta que lo sustituyáis por Aurelion Sol y si tenéis suerte en el sueño pues ya se lo cambiáis vale ahí tenéis que jugar vosotros con esa inteligencia el aprovechar los objetos en el Early y en el Mid y que os sirvan para el Late vale no hagáis objetos muy locos al principio que luego no os sirvan para nada en el Late porque el Late se gana con los objetos eso tenerlo claro Nar Nar lleva Warmoj y Garra Dragón vale si nos sobran capas de Negatron Garra Dragón al Nar le entra que flipas aquí el problema de esta Warmoj es que es doble cinturón que pasa que doble cinturón quiere el cinturón lo quiere el Morelo también entonces ahí tenéis que decidir vale yo en esta partida he optado por poner carries a los dos que no deberían de serlo o que son los menos importantes pero que les he conseguido objetos vale Ginso y Hezblad en Sibana funciona muy bien y si ya le metéis una Warmoj ya para que os cuento y Aurelion Sol yo no lo he podido convertir en demonio este demonio viene para acompañar a esta Elise o al Swain vale y Aurelion Sol demonio hace pupita vale quita muchísima maná tampoco lo he conseguido y no pasa nada vais a ver la partida y si os sobra un cañón rápido como me pasó a mi pues lo meteríais a la Aurelion Sol vale vamos a hablar de la posición mirad la posición que se usa y que funciona muy bien ya sabéis que las posiciones depende de que está haciendo el enemigo lo vais a ver en la partida también sobre todo esta partida tiene muy interesante el late vale el final así que si tenéis poco tiempo para el vídeo bueno saltaros al final si podéis veréis el vídeo entero porque me vais a ver divagar no saber qué hacer y decidir y eso es lo que os da la partida vale las decisiones bien tomadas empezaríamos con Sejuan y Poppy alante de Frontline Poppy siempre aquí para que aguante y cuando tire para darle tiempo a Sejuan y a tirar por lo menos el área una vez y Poppy va a tirar el área rápido entonces funciona bien si van adelante para que se transforme rápido además que con Warmoj y Hexblade va a tanquear lo que no está escrito a Sejuan aquí funciona muy bien Sejuan ahí metido Nar como ataca a dos cuadros de distancia podéis meterlo ahí en medio y se va a transformar muy bien vale Ari protegida esquinada Aurelion Sol el que más protegido y Lulu aquí por si entran asesinos bueno Lulu puede tanquear un poquito y como luego en el Frontline en el Frontline Lulu se va a desplazar si tira el área y levanta va a levantar a muchos que estén en el medio vale pasa un poco como con el área del Kennen ya está tampoco hay que darle muchas vueltas a esta build investigar posiciones porque esta build yo creo que admite más posiciones admite posiciones muy buenas y lo vais a ver porque gana incluso en un punto en el que a mi no me da tiempo a cambiar de lugar a los personajes gana igual vale así que espero que disfrutéis lo dicho like, campanita, suscripción comentario que me hace ilusión sobre todo el comentario vale sea feedback positivo o negativo me da igual gracias por estar ahí y disfrutar de la partida chao como siempre la imagen en la descripción que pasa gente que pensáis que me había ido de Youtube pues no ha pedido estoy aquí dándole durísima meta a TFT vamos a ver si pillamos esta espada barusco espada barusco espada barusco espada para mi para mi vamos a mirar que estoy grabando que mola estar grabando si es importante grabar para que luego veáis el vídeo porque si no lo grabo va a ser difícil que lo veáis coño que me ha salido aquí a ver pam ahí vamos un barus a tierra dale durísimo mi loco vamos a ver que cae aquí Lulu y Brown bueno dos héroes preferiría oro para comprar lo que yo quisiera de aquí pero bueno como son dos personajes de nivel 2 o sea son cuatro de oro en realidad no nos quejamos vale doble Tristana vamos a vender a este vamos a poner a Tristana y a Lulu ni dale Elise vamos a vender al Brown ni dale Elise y vamos a vender al Varus también y vamos a pillar al Garen venga ya está me podían haber dado oro pero me da igual porque el Varus lo quería recuperar la espada esa espada es clave vaya venga Joselit revienta ahí pum vamos a ver que nos dan aquí vara venga tenemos sable pistola vale mordekaiser Garen esto lo hacemos así mordekaiser Garen y vamos a ver quien más entra Elise se la compramos estaría a Rek'Sai ahí de vacío vamos a seguir esperando a ver a ver que pasa por favor Joselit dale duro matalos y que me deis un mogollón de drops eso tiene que ser así vale la vara puede ser morelo o puede ser sable pistola vamos a ver que de las dos cosas nos nos sale en función de si pillamos a Shivan o pillamos a Kennen que serían mis prioridades ahora mismo vamos a mirar esto de aquí vale el Rek'Sai lo puedo pillar y este también vale más oro ojo vale está Elise que sube de nivel la metemos ya no he pegado mucho pero algo es algo y Nidali bien tengo oro de sobra para pusear vamos a meter a a Nidali creo si vamos a meter a Nidali o a Darius vamos a meter a Darius mejor y este Rek'Sai lo compro también por si sube vale pues nada tenemos Morelo o sablepistola gestech vamos a decidir en función de lo que queramos si en función de de quien sea nuestro carry se decide esto Fiora fuera ya está Fiora no la quiero en mi en mi campo vale este va a espadachines ¿no? por lo que veo lleva el Atros lleva la Fiora de nivel 2 nos falta un poquillo de damage es el problema de esto que acabo de meter yo dentro pero me da igual perder porque si elegimos primero en el draft podemos sacar buenos ítems al final ganamos todavía madre mía que ganamos madre mía que ganamos a ver Darius puede subir Kasadin no estaría mal Rengar no es mal personaje teniendo a Nidali al inicio no está mal vale en principio no me interesa mucho no sé que más voy a hacer tío vamos a meter a Elis a tanquear vamos a meter un poco de DPS vamos a meter a Tristana ¿quién hace más DPS? 50 0 65 ni Dali cuando se transforma pega más que Tristana bastante más pero bueno no pasa nada nos relajamos vaya todo el nervio al Garen le ha entrado macho es que no pegan nada madre mía que ascazo que gente más asquerosa de verdad vale a ver le vamos a meter el Morelo al es que me caliento me caliento no a ver déjate estate tranquilo estate tranquilo venga Darius sube cambiamos a este portal vamos a poner este aquí Tristana sube de nivel eso ha sido worth brown twisted fate muy bien rex ahí fuera ya no me cabe aquí hay que a ver si ganamos la siguiente no vendo a nadie si no vendo al twisted seguramente si será algo más probable pongo el Liss adelante para que tanquee porque ahora mismo la que más tanquea es el Liss ya te lo digo yo el Kennen la hostia que nos va a dar bueno tampoco no he llevado a Morelo no vamos a elegir dos primeros es lo malo pero bueno hemos ganado tenemos los 10 de oro hacemos economía y avanti claro aquí lo que se trata es de gestionar los recursos ya que no vamos a elegir por lo menos tenemos algo de economía 10 quien va a ser mi carry tío quiero la espátula no quiero la espátula el Veigar con vara a ver puedo intentar conseguir más varas porque las voy a necesitar si voy a intentar pillar la Ashe con vara porque es Ashe con vara para una Guinsoo no por mi sino para quien vaya a quererla claro Ashe con vara sin duda que si que una espada no me venía mal si lo se pero prefiero la vara tranquilidad porque además tengo ya espada ahí y y en principio tengo espada si tengo espada si a ver hay otra Ashe aquí la vendo vendo Ashe fuera y vamos a ver la siguiente ronda Garen sube de nivel que no lo estaba viendo casa Dean Brown vamos a intentar hacer nada hay que vender uno fijo Mordekaiser seguramente venda vale aquel va con cañón rápido nos quiere joder eh y sanguinaria va duro va duro bueno tengo dos varas no vendía a nadie al final no he subido a nadie de nivel vale a ver Grace Elise no va a subir más Darius Elise vamos a comprarlos y ya está veinticuatro vamos a poner a Tristana de momento puedo poner hombre hombre un Morelo Algaren de momento si el Morelo lo vamos a hacer fijo y la Sable Pistola también así que bueno la Sable Pistola no lo tengo tan claro si aparece Shibana un momento ahora se parece Shibana si se lo ponemos vale a ver ya estoy y a ver ojo Mordekaiser con todo el asco Mordekaiser vale a ver vale Lulu Garen joder macho Elise Elise no sube espérate Brawl lo vendemos pío a Lulu los cambiaformas a ver Mordekaiser lo quiero para algo ahora mismo no fuera así que Elise y Garen venga ya está venga let's go vale ahora la idea ahora la idea es ¿a qué vamos a ir? tengo a Poppy ojo hemos subido de nivel puedo meter a Lulu por ejemplo y a Poppy puedo meter tres Jordles y quitar a Elise de momento tres Jordles hombre si no hubiera quitado a Mordekaiser a ver otro Darius Kacis a ver tengo dos Elises vale a ver de momento vamos a dejarlo así Darius no lo veo subiendo de nivel ni Dali podría entrar en cambiaformas es más fácil subir al Darius que al Garen ahora mismo este nos revienta tres hechiceros lleva daños este es porque lleva daño lleva tres hechiceros Darius no lo puedo comprar no tengo hueco vale necesitamos meter tres hechiceros no Grace no hombre seré tonto a ver Twisted Fate míralo aquí está vale 48 vale vamos a meter aquí al colega y necesitaría tres hechiceros ya tengo dos necesitaría un hechicero más ¿quién va a ser hechicero aquí? ni Dali ni Dali Ari aquí está mi tercer hechicero vale de momento tenemos los tres hechiceros y los dos caballeros vale en principio esto mola mira el Shen que lo esquiva todo puto asco bueno no pasa nada no pasa nada tranquilidad tenemos a Nidali tenemos a Lulu Twisted Fate ojo está Shibana y Kenen ¿ahora qué? ahora decide ahora decide ¿ahora qué quieres? Twisted Fate sube de nivel pero espérate porque está Shibana Nidali fuera y está Kenen y está Brans a ver fuera está Brans vamos a aguantar así si apareciera Nibia sabemos también demonios cambiaformas no es mala demonios cambiaformas no está nada mal nos está faltando un Gnar para los Jordels a ver que hay aquí un Veigar con Vara Veigar con Vara lo pillo ese Veigar con Vara ¿qué prefiero? la Vara a ver no sé si prefiero la espada para el GA o sea la pechera sí prefiero la pechera además marcharon con la Vara Kindred o Chogat me da igual valen lo mismo así que nos daba igual coger el Chogat que coger el Kindred vale vale Lulu sube de nivel muy bien Kindred fuera ahora mismo esto es un GA o esto es una sablepistola Gestage estoy muy loco sí quizá vale fuera el Garen vamos a meter a a los cambiaformas es que perdemos los hechiceros eh ay que fail que fail que no me está dando cuenta que me había movido al bueno no pasa nada no pasa nada Veigar Brant Veigar muy bien Elise que sube de nivel voy a bloquear esto creo esto lo bloqueo vale este nos ha reventado evidente vale Elise podría haber subido de nivel joder ah que rabia este va con asesinos quiero ir a Jordels no lo sé aún no lo sé aún vale mira Elise uy Elise tenemos dos Elise ya vamos a meter a este señor aquí ahí está tenemos los tres hechiceros tres Jordels caballeros Garen nada podemos meter al Kenen con Morelo o a Ari con Morelo y sablepistola hasta que aparezca alguien más no lo sé de momento los objetos no los estoy usando Poppy Ari ojo ojo ahora quien vendemos loco vamos a intentar ir a a elementalistas madre mía aún así ganamos con Ari no me jodas tío por los pelos dios esa Ari la tendría que haber subido vale Shibana Lissandra ojo vale vamos a pusear no 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 vamos a pusear Tristana tío no me convence nada aquí Tristana es que es perder es que es perder ítems tío tendríamos a Lissandra podemos cambiar los caballeros 36 voy a volver a pusear vamos a meter aquí a Shibana venga ya está estaría Lissandra eh Veigar Kenen faltaría NAR faltaría NAR tío bueno una hoja maldita no es que me sirva de mucho la verdad Darius vale a ver vamos a poner aquí a estos si estuviera NAR otro tema cantaría yo que sé yo quiero poner a Shibana a Pepina le puedo meter el Morelo ahora mismo no sé tío a quién cómo estamos de vida 47 puedo seguir aguantando Aurelion Sol vamos a cambiar a Tristana es que pierdo los Jordals sí pero me daba igual perder Jordals Ari Shibana es que si subir a Shibana tío tengo la Elisa ahí sin subir es que no sé para qué tengo la Elisa ahí tío hay que decidirse ya tengo que ir a algo ¿vale? estoy intentando ir a Jordals pero no me funciona así que Jordals fuera y voy a ir a cambiar formas ¿eh? voy a ir a cambiar formas seguro tío vale vamos a quitar a este está el Cartus ahí ojito Veigar lo vamos a liquidar vamos a tirar un roll a ver si nos aparece Shibana bien vale mira Shibana si me aparece ahora Nar ¿eh? Nar lo tenemos vale tenemos los los salvajes me faltaría un cambio a formas que meter pero perdería a los tres hechiceros necesito un nivel más vale vamos a vender a Tristana metería a Elise metería a Elise fijo vaya el Brand ya no me entra aquí no lo quiero vale si Ivana hay que meter la sablepistola sí o sí creo que me ha dado tiempo a metérsela espero que no no haberla palmao esa sablepistola a ver si no nos mata este tío vale necesito los tres cambiaformas necesito el buffo de tres cambiaformas vale ese Juani ojo estaría Cartus ahí ojito Popi muy bien Popi bien podemos si 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 yo ordené el cambiaformas si si necesitaría un cambiaformas más tío necesitaría 59 de oro voy a vender a Shibana habría que meter a ese Juani el Morelo a quien se lo vamos a meter sería el Swain sería la de momento no sé a quien se lo metería el Morelo la vara de AP se la voy a meter aquí a la a la Shibana eso seguro necesito los cambiaformas ya eh que me van a echar tío a ver necesito ahora un arco eh necesito un arco necesito este arco lo necesito ya venga ya está ahora tenemos el arco vale vamos a usar los objetos porque no estoy usando objetos tengo ese arco le vamos a meter a Shibana eso y le meteríamos si tuviera doble cinturón le metería a Warmo a Shibana NAR tendría que subir de nivel y los cambiaformas tendrían que subir de nivel o sea tendría que meter a Elise si tuviera Swain sería GG ya y a Aurelion Sol que se me escapó antes tendría buena mira Aurelion Sol vale Aurelion Sol Ari vale Aurelion Sol entra por Twisted Fate eso seguro Ari para acá Aurelion Sol aquí Lulu ahí NAR en medio y nos está faltando vale lo primero quien tiene el arco aquí a Shibana la Guinso vale el Morelo se lo vamos a meter el rompeespada se lo vamos a meter al Aurelion Sol fijo y el Morelo también de momento y la pechera al NAR no la pechera al NAR de momento no la pechera la guardamos tengo que ahorrar a ver si aguantamos esta esta puseada si sobrevivimos ahora es probable que sobrevivamos ya toda la partida Shibana tío Shibana tía Dios pero hemos sobrevivido tenemos 24 vamos a vender al Cartus este a este a este hay que hacer oro vale Aurelion Sol muy bien 45 venga tenemos los cambiaformas vale tenemos los cambiaformas ahora hay que ahora hay que aguantar el pisado aquí Sejuani por Darius ya sé que es de menos nivel una gunplank a ver el problema es que uno de mis carries que es NAR está muy bajo de vida tío hay que aguantar hay que aguantar y ya está es lo que hay vale el corazón de hielo ese no sirve a esa nada de nada a ver a ver si nos transformamos Aurelion hijo compórtate muy bien vale me has alegrado el día Sejuani muy bien un reroll vale pues aguantar ahora el pisado la Elise esta no va a subir es que además me da igual hay que buscar a Sejuani tío hay que buscar a Sejuani yo lo siento Shibana Shibana ya está subida de nivel no va a subir Vegas nada Lulu vale tenemos los tres Jordels Poppy a ver a ver que cae aquí vale a ver si cae un GA se lo metemos a Elise por ejemplo para que de un poco de guerra necesitaríamos que subiera Nari que subieran Sejuani si hacemos eso podemos aguantar creo a ver cuantos objetos nos caen aquí no tenemos muchos vale que nos ha caído ahí unas rompespadas pero no nos sirve de nada esas rompespadas tío que es esto un arco una capa vale doble arco para la Aurelion fijo vaya Shibana, Ari Morgana no a ver Aurelion venga ya está cañón rápido a la Aurelion sin dudarlo la capa al al NAR me podía meter el rompespadas pero no me interesa porque ahora lo que estamos buscando es un Swain que no quiere acabar de aparecer Swain no quiere aparecer vale a ver estamos a dos de vida esto es una locura tardé mucho en decidirme Shibana no está tanqueando mucho necesitaría la Warmog para ser bien uy este uy este este lleva buena build a ver Aurelion como se comporta ahora de este viaje vamos Aurelion otra venga bloqueadísimo la leona que asco otra vez boom Mr. Audejas boom ahí llevas 5700 Aurelion GG vale ahora si aparece el Swain ya nos coronamos vale Sejuani not bad faltaría a NAR mira Swain bloqueando bloqueando solo nos queda sobrevivir tendríamos a Swain lo cambiaríamos sin dudarlo lo que pasa es que Swain necesita Morelo y necesita GA la pechera la tenemos en el siguiente draft hay ítems completos con un poco de suerte vamos últimos con un poco de suerte vamos si porque con dos de vida tengo que ir último sí o sí entonces si consigo un Morelo o un GA habría que priorizar el Morelo creo a ver a ver dejaros de hostias Aurelion reviéntame a esta gente vámonos boom Swain vale Swain lo vamos a cambiar ahí está Swain cambiamos a Elise por Swain aunque Elise sea de nivel 2 da igual y la pecherilla ya se la vamos a meter aquí al colega ahora hay que aguantar el siguiente pisado este quien es este es el que reventamos antes fácil y hay que aguantar vamos a ver que pasa no tenemos muy buena economía aquí la clave es que los 3 hechiceros tienen que funcionar muy bien vale porque tienen que dar daño si no hay daño se acabó vale este va a volver a intentar stunear es el de antes vale creo que nos deshacemos de él a ver eh vamos eh Aurelion vega boom boom madre mía Aurelion lobby pam y vamos mal eh con 2 de vida eh madre mía cuartos ya stjwani no la voy ni a comprar ya no va a subir ahora vamos al draft vamos a ver si le podemos sacar ahí un GA al Swain yo creo que es clave ese GA Swain vale no hay ninguno no hay ningún GA en Swain vale o sea para Swain eh vamos a pillar creo que la redención si a ver el huracán de runa estaba bien pero la redención está mejor la redención nos viene mejor se la vamos a meter al Swain se la vamos a meter al Swain venga y ahora rolea vamos a ver si aparece por un casual el colega joder Poppy podría haber acabado subiendo al 3 eh no habrá nada bueno solo nos queda aguantar ya ahora ya que sea lo que Dios quiera esta gente se va a ir poniendo fuerte yo no tengo economía madre mía madre mía este pavo como va madre mía reventamos eh hay bastantes GAs ahí pero da igual eh tenía GA este pavo en el Lucian en todo el mundo tenía GAs por lo que parece a ver ojo porque puede es que podía subir si hubiera economía aquí nos coronábamos eh Elise fuera vamos a ver si subimos a alguien de estos tío vamos a intentar subir a alguien al 3 yo al 9 ya no voy a subir seguro vale ahora es solo aquí las posiciones este es el que me preocupa vale si nos toca contra asesinos me preocupa los demás no me preocupan fíjate vamos a ver que pasa aquí con este vale este K se ha ido poniendo más fuerte vamos a ver a Aurelion si se comporta me preocupa esa Leona porque stunea la de Dios BOOM hemos librado la hostia del Kennel la hemos librado ahora se Juan y congela vámonos vámonos BOOM Aurelion vale otra Shibana que cae aquí corazón de hielo vamos a ver que le caen a los demás Cefiro nos puede joder nos puede levantar a Aurelion hay que andar al oro a quien le ha caído el Cefiro al primero vale para que no nos levante a Aurelion que es clave vamos a poner esto así este es demonio Darkin que no le sirve para nada a este vale venga vale vamos a ver si tenemos suerte hay que andar al oro el Mr. Audejas ese nos puede levantar a Aurelion hay que cambiar a Aurelion por el problema es el de los asesinos ahora es decidir contra quien nos tocará contra el que tiene Cefiro vale le vamos a meter el corazón de hielo al Swain el corazón de hielo va a ir al Swain vale Sejuani podría entrar Sejuani vamos a ver tío donde está el donde está equipando el Cefiro que en el 3 mi loco vamos a ver donde donde mete el Cefiro que es lo más importante si van al 3 si van al 3 no he mirado donde han metido es que claro como lo voy a mirar vale este no es el del Cefiro bien GG BOOM venga Aurelion madre mía mi loco lobby que quieres que te diga tío Sejuani no va a subir al 3 evidente pero bueno vale vamos a ver donde está ese Cefiro Cefiro adelante me va a levantar a Poppy no la ha cambiado está cambiando me quiere levantar a Shibana venga me quería levantar me va a levantar a Lulu aquí no se que mi madre ha hecho me va a levantar a Lulu a quien levanto a nadie yo que se no se ah al Swain me levanto bueno me da igual a mi que me levanta al Swain ha errado ha cometido un error venga a ver a ver no os columpiéis no os columpiéis madre mía no te columpies GG venga vamos a ver estoy a 2 de vida a ver aunque gano pierda esto ya es ya a la hostia mira Nar madre mía Nar Nar habría que comprarlo puedo subir a ese Juani Nar macho solo me ha salido uno en serio vale vamos a ver a quien está levantando este está cambiando gente de lado y piensa que yo no voy a cambiar nada se equivoca se equivoca te has equivocado amigo además Aurelion está más lejos ahora bueno lo que pasa es que está fuerte coño no me ha beneficiado mucho ese cambio ha tardado Shibana en transformarse y desbloqueamos pilla el Nar y desbloqueamos Morelo Morelo para el Swain Morelo para el Swain Morelo para el Swain a ver si lo puedo pillar estaba claro que lo pillaba bueno pues nada lo que voy a pillar yo es el Swain con cinto y ya está claro era lo único que tenía para meter ahí él va a estar cambiando ahora a ver yo tengo que gastar todo mi oro vale vamos a ver si está cambiando de lugar no cambia nada no cambia nada si está cambiándolos venga me da tiempo si Adri di que te da tiempo di que te da tiempo di que te da tiempo que la armas que la armas que la armas no me dio tiempo a la Ari ah pero bueno al resto si ay al Nar tampoco no me dio tiempo vale vale a ver a ver eh a ver como se comportan estos eh Aurelion hijo Aurelion hijo madre mía Aurelion madre mía Aurelion GG GG Vámonos coño que queréis si no me des un like un campanita es suficiente después de esta partidaza yo ya no sé yo ya no sé donde están mis puntos no los oigo puntos ah ahí ahí suscríbete 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 fnlp3 n007 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 n009